En la división hay 20 equipos, de los 20 hay dos entrenadoras, tú y Daniela. ¿Te sientes como una referente, un ejemplo para no solamente ser entrenadora del fútbol femenino, sino del masculino? No sé si como una referente, pero sí por ahí el ejemplo, a seguir de otras chicas que han sido jugadoras y por ahí quieren seguir luchando por lo que es el fútbol femenino, que hay que insistir, que hay que estudiar, que hay que perfeccionarse y que en algún momento el lugar se les va a dar y cuando sale del lugar van a tener que estar preparadas. Por eso es importante siempre, como te digo, actualizarse en lo que es de ser entrenadora, no por ahí dejar escapar ninguna oportunidad porque tal vez hoy no es fundamental dirigir en una primera, también se puede dirigir en una B o en los juveniles, que el campo se está abriendo muchísimo, el campo de trabajo. Entonces creo que formarse primero, conseguir algún espacio para poder empezar a ejercer y a partir de ahí mostrarse. Yo estoy un privilegiado porque en la mañana tuve la oportunidad de cubrir el partido entre Banfield y Defensores Belgrano. Para toda la audiencia de los 20 equipos hay dos entrenadoras mujeres en primera división, una es usted, Daniela, y la otra es Indiana y la pude hacer la misma pregunta que la voy a hacer ahora. ¿Usted se siente como una referente para todas esas mujeres que quieren ser entrenadoras, no solamente el femenino, también el masculino? Sí, sí, absolutamente, estando primero en este gran club, en un cargo tan importante, y ser tan poquita la verdad que sí, me siento referencia para ellas, por eso también trato de tomar algo muy en serio, exigirme al máximo, tratar de dejar bien paradas a las mujeres que están en estos puestos, y nada, que se contagien las demás comisiones directivas, que el conocimiento del juego no distingue el género, de que muchas hemos sido jugadoras, sobre todo, conocemos más que nadie el tamaño ambiente, así que nada, 100% a trabajar para seguir abriendo puertas.